Perdón, 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 perdón. No, yo le pido que me duerme, que me haga comer la banana. Concéntrate en las palabras y cuando cuente tres, tú te dormirás. Uno, dos, tres. Ahora. Mantén el equilibrio, mantén el equilibrio, sigue dormiendo. Mantén el equilibrio, es un sueño muy bonito. Ahora cuando yo cuente tres, cuando yo cuente tres, tú vas a despertar, tú vas a estar... Gracias por ver el video.